Buenas noches, hola, 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 señores, buenas noches, se me ve la cara con este pelucón, por Dios, señores, mi nombre es Victoria Santos y soy actriz, y la verdad es que me va muy bien como actriz, aquí en Madrid, no me puedo quejar, eh, siempre me llaman paciente puti de chacha, pero eso está cambiando, eh, gracias a Dios y a las plataformas digitales internacionales, eso está cambiando y el sábado pasado grave descuartizando un cadáver como se siente en serie, y el domingo yo fui una hija de drogas a Barcelona como conductora, lo único es que era un ensayo sin cámara, y el ayudante de dirección y la directora era uno colombiano, mi majo, pero es que yo soy así, yo soy de todo terreno, yo donde me llame voy, yo cualquier personaje, lo burdo, yo soy así. Otra cosa, señores, es que soy de la República Dominicana, ¿conocen dominicanas ustedes? Sí. Bueno, lo llevo bien el chiste. Bueno, soy de la República Dominicana, y de los dominicanos se dicen cosas muy feas que no son ciertas. Eso que estamos de moda en el huevo de la policía, que si vas a las comisarías de Vallecas, están las paredes empabladas con nuestras fotos. Esas fotos están ahí porque a la guardia civil y a la policía le gusta nuestro tono de piel. Nos tienen como cánones de belleza. Claro, claro, eso de que tomamos contenedores, que ataracamos, que apuñalamos, que robamos, que son mentiras, señores. Los mexicanos son una gente buena, amable, sencilla, humilde, bailonga, campechana, así como nuestro rey, el Juanca. Sí, el Juanca, que va a Tajanistán, le dan un maletín con cinco millones de euros y se lo coge, pues yo igual. Yo estoy en el aeropuerto en mi país, en la República Dominicana, y a mí se me acerca alguien y me dice, mire, señorita, que no le conozco de nada, me puedes llevar este kilo de harina a Madrid y yo se lo traigo. Yo se lo traigo porque yo no sé si esa harina la necesitan para hacer un pan especial para un niño celíaco o un poste para una boleta sin dientes. Y si me dan cinco mil euros, más rápido se lo traigo a Madrid o a variar uno, porque somos los sinosacros. Otra cosa que creen los dominicanos es que aparte de bailar y cantar el retón corriendo cara de malo, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Otra cosa que creen los dominicanos es que ese es el único ser un lugar en la faz de la tierra, capaz de hablar largas conversaciones. Utilizando solo gestos, enfatizando más en los morritos y llevándoles para el lenguaje de ser un mudo. No, 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 ¿qué va? Nosotros le vamos a no de level, nos vamos a vender a otro nivel. Por ejemplo, tú te vas a ir a un dominicano en un hospital y tú lo vas a hacer a un grado. Porque el dominicano está siempre como cansado, como con los pesas de la vida. Nunca, nunca, nunca. Y tú le vas a decir, mira, ¿y qué tal? ¿Cómo sigue el señor? Y este te va a decir, hmm, hmm, hmm. Eso significa que el paciente está muy delicado de salud, que la analítica salió chunga y que todo el momento se puede ir para otro barrio. Una cosa que me pasó a mí, señor, cuando venía para acá, para España, es que le comenté a mi mejor amigo. Le dije, ay, me voy para España, para Madrid, a luchar por mis sueños. Me dice, negra, vas a triunfar con esos pelos de alambre, con ese colorcito de piel, con ese ablatán que tienes, vas a triunfar, vas a ser única. Digo yo, sí, sí, papi, ya lo sé, ya lo sé, yo negra, en un país de blancos. Señora, llegué a Torrejón de Ardos, donde está la Renfe. Para los que no saben, más o menos Chinatown, pues eso ahí es Africatown. La más blanca era yo, señora, ¿cómo se puede progresar? ¿Cómo consigo yo mis sueños? ¿Cómo? ¿Cómo, señores? ¿Cómo? Otra cosa que tengo los dominicanos tocando con mis razas, pero no importa, no hay ninguno aquí, creo yo. Los dominicanos bebemos mucho, yo no sé si por calor o por cultura, bebemos mucho. Sale el sol, bebemos, llueve, bebemos, se muere uno, bebemos, nace otro, bebemos. Y yo en la cuarentena, en el sofá, en este largo año, tumbada, reflexionando, recuerdo que siempre que había veces macro fiestas en mi país, que es todos los días y por todas las situaciones, había un tío tirado en el suelo borracho y aparecía, yo pensando ahí como flashback, aparecía una morena alta con un trapo con unos cubitos de hielo, y esta se abría pasando la mujer diciendo, hay que ponerle hielo en los huevos, hay que ponerle hielo en los huevos. Esta mujer llegaba, se agachaba, le bajaba los pantalones y en los huevecillos le ponía los hielos, yo no sé pa' qué. Señores, pues yo en mi casa, así, pensando, le he puesto cara, esta mujer era mi madre, y con esas manos me hacía la escena, la doña, que es que era una mujer. El caso está que eso a mí, yo creo que me ha causado un trauma con el amor. Es que va de arriba, estoy sorpresa. Sí, señores, me ha causado un trauma con el amor, con el love, y otra relación sexual amorosa que tú fues con Dimitri. Mi ruso, ay, Dimitri, Dios mío. Se los juro que es verdad, es que relación más bonita, imagínense. Johnny grita, el blanquito con todo rosadito, con esa musiquita. El ruso hablaba mal castellano, yo también. Caberno es un perfecto. Lo único que me decía Dimitri, porque yo me acuerdo de esa noche apasionada, él me dijo, morena, esos labios tan carnosos que tú tienes. Y yo le pregunté, Dimitri, ¿a cuál de los cuatro labios te refieres? Ay, Dimitri, cómo te amo, por Dios tan ruso. Señores, el caso está que después de yo hacer el amor apasionadamente a mi ruso, pues tan carme, mi amor, él incluso se quedó bluff en el sofá. Y yo no sé por dónde, a mí se me ocurrió ir al frigorífico, sacar unos cubitos de hielo, intenté meterse los dos labios. Yo nunca me he escuchado tantas malas palabras en ruso, señores. Yo nunca me he olvidado, Dios mío, hasta mamá huevo me dijeron que la rusa no me ha dejado nada. El caso está que hace un año ya de eso, me ha bloqueado el pelo labio, no me coge el teléfono, o sea, yo no soy más del ruso. Yo quiero pensar que el ruso se volvió maricón, gay, gayers, y que el putín me lo ha fusilado, que así me siento yo menos despreciada, menos malamada. Y nada, señores, yo... sigo soltera. Y con 40 años. Y este, el Juan, este cabrón, cuando de los 40 años... ¿Quién tiene los 40 años? No, son todos mis jóvenes, todas fantásticas. El señor, ustedes los sueñan. Yo les voy a contar, a que son maravillosos los 40 años, ¿no? Sí. Mierda seca. Los 40 años, señores, los 40 años son fantásticos, ¿no? Sí, sí, sí. Replanteamiento sobre mi existencia. ¿Qué coño hago yo en este planeta? Desarrolla la misantropía. Para los que no estudian y no leen, misantropía es... Bueno, significa para mí, porque yo le llevo en el corazón, odio a todos los seres humanos, menos a ustedes. No sé si les amo, ¿eh? Ustedes, my love, my love. Y tercero, amor absoluto a mi planta y a mi gata. No me hablan, no me cuestionan, no me contestan, gracias a Dios. Gracias, gracias. No me dicen, maldita gorda, estás pagando el gimnasio y no vas. Loca, llaman psiquiatra, que estás hablando solo con una planta y con una gata todos los días, ¿no? Y yo puedo seguir los 40 años, yo no sé usted, amigo, porque usted se ve muy bien, pero yo, es dolores de espalda, de lumbagos, de rodilla, esta me duele de día, esta me duele de noche. Pérdida de orina, gases, retención de líquido, al ruso no lo retengo, pero los putos líquidos sí. Está de lo que usted está. ¿Qué tiene que decir usted también, igual que yo? De los míos, ¿eh? De los míos. Y puedo seguir, señores, o sea, a los 40 años, en línea de los ojos me he engordado. La puta agua te engorda a los 40 años. Yo soy una mujer que me cuido, yo soy una chica fitness, ¿eh? Yo soy fitness, yo me cuido mucho. Y yo seno religiosamente siempre, oh, una pesa familiar, cuatro, que va cinco, un beso, tres perritos, y un vasito de agua, y la puta agua me engorda, lo sé. Pero nada. Para algo están las bajas. Señores, yo, tú te levantas un día con 40 años, y dices, bueno, mira, lo acepto. Soy una milf empoderada. ¿Qué me porno, Naki? Soy una milf empoderada. Estoy buena, estoy poderosa. Y no hay tus, te levantas un día, y las mejillas, te tapas las canas, te pones tu bolso falso, doble butón, y sales a la tele con una banda sonora, así como la película americana, comerte el mundo, ¿no? Y sales así, te es Rundeworker, de Rundeworker, de Rundeworker, y un Rundeworker, ¿sabes? Salas así, y todo va bien, hasta que tú, en el parque, esperando el puro, cuando se podía respirar el puro, te encuentras un chavento jugando, y uno de ellos dice, cuidado, dejen que pase la señora. ¿Señora? ¿Señora? ¿Dónde está la puta señora? ¿Dónde? ¡Enséñamela! ¡Enséñamela! ¿Dónde está la señora? Yo, cuando tenía 15 años, mi madre tenía 40, ¿no? Para mí era una vieja, ella. Ahora no, ahora vamos de 40, 59, es todavía un ángel, pa'o, es una... Y en mi país, a los 15 años, se celebró una fiesta maravillosa, magnífica, ¿no? Y yo le dije, mami, ven acá, vieja, lo hice en tu min, ven acá. Escúchame bien, el día que yo tenga 40 años, voy a tener mi vida realizada. Voy a tener un cazorlón de la hostia, voy a trabajar en un trabajo de puta madre, con mi propia empresa, voy a estar casada con un cirujano futbolista. Y voy a tener 5 o 6 churumberos. Señores, yeme aquí, soltero, en este, y haciendo chiquisjardos, lo que querés. Muchísimas gracias. ¡Bravo!